Estaremos el domingo 6 de noviembre haciendo a María Elena la Julareza, que es una obra en homenaje a María Elena Walsh. La escribió Marcela Sabio y con ella también estaremos compartiendo el escenario. Y bueno, es un viaje hacia el país de los cuentos, de los cantos y los bailes para recuperar ese tiempo no apurado que nos dejó María Elena para jugar, así que la invitación es para toda la familia. Está planteada para, bueno, como te decía, para toda la familia, para las abuelas, los abuelos, los chicos, los padres. Y así que sí, se va a lo largo de la obra, vamos haciendo juegos, vamos intercalando con canciones de María Elena que todos conocemos desde la cuna. Y bueno, y con una narración a cargo de Marcela que también, bueno, nos va llevando hacia esos mundos. ¿Única presentación? Bueno, por ahora sí, este domingo estaremos ahí en Sala Roma, luego más adelante la haremos a fin de año para despedirnos del año, pero bueno, esta es la presentación más próxima, así que los invitamos allí en Sala Roma a las 17 horas. Hay entradas anticipadas allí mismo a 80 pesos y si no en puerta a 100 pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!